La Biblia 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 Dos y tres. ¿Tú has oído algo? Porque es que yo no tengo nada. ¿A mí me harían dicho que en este momento tengo un poco de voz? Algo pobre es que... ¿Tú has oído algo? No. Bueno, pues hay una, dos y tres. Una, dos y tres. ¡IMAGINACIÓN! Es que cuando vienen todos los puestos de bolsa de la cabeza, es una bolsa. ¡Ay, sí! ¡OBANDO! ¡Ay, a ver si ha venido conmigo! ¡¿Dónde está?! ¡Ah, sí, está aquí, está aquí! ¡Ven a la vuelta de la vuelta! ¡Eso es! ¡Hola! ¡Hola! Os presento a este pequeño ratoncito. Este pequeño ratoncito vivía dentro de un TV. ¿Sabéis que no se vea, no? ¡Sí! Vamos a explicarles lo que se vea esta chica. Un TV tiene dibujo. Está dividido en viñetas, que son cuadraditos con dibujos. Y además, dentro de los dibujos, existen unos círculos muy grandes y blancos, con los blancos, que hay que llamar bocadillos. Y estas son las frases que dicen los personajes que dicen los personajes que le dicen. Entonces, podemos leer el cómic a través de las frases que dicen los bocadillos y de las propias imágenes que tenemos que traicionar. Pues, este pequeño ratoncito, estaba muy cansado de tener que ir dentro de un TV. Todo sabía papel. El queso, el queso no sabía que se sabía papel. Y todavía no había podido conocer a gente especial. Así que... Empezó a preguntar, poco a poco, poco a poco, acercó a las últimas páginas de los libros. Y sí, luego fijaron, y cayó en la vista. Estaba muy pesada y muy molido. Así que, empezó a cantar. Claro, como era un personaje de TV, pues, hacía los círculos que aparecen en los TV. El chico, 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 el chico. Pero cuando los chico caminan, ¿qué? Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego, el chico, el chico, el chico, el chico. Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa? Y luego, ¿qué pasa? Y ahí al lado, había unas grandes tomadas de pan. Con un olor. Así que se viene la toquita. Y empezó a atrasar. ¿Cómo atrasar? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué bueno estaba en España! Esto no lo había probado nunca, era un color diferente! ¿Y qué? ¿Qué? ¿No? ¿A tu? ¿Qué? 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 Bien mirado. El que volvía a mirarme. Y el que se esconde. ¿Qué? Pero bueno, este ratón debe ser chupo por lo menos. Hablamos raro, ¿de dónde será? Pues no sé, decía otro ratón. Ya no estáis de fuera. Ya me encontré por ejemplo a Galimatía. Porque era un poco raro. Y Galimatías y los demás ratones no se entendían. Pero como ya había los que querían de la pobre… Todos empezaron a gastar que la baja de paz. Y mientras nuestro pequeño ratoncito hacía... Los ratoncitos que eran las cositas cabían llevándoles hacía... ¡Cas, cas, 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 cas! Y todos le miraban y decían... ¡Pero qué ruido mandra vamos a estar, ¿comer? Y el pequeño ratoncito se volvió y se pide ir por ellos. Pero... no le quería. Era muy caro y era muy diferente, así que el pequeño ratoncito... se quedó. Cuando de repente, en la oscuridad del molino, unos grandes ojos rojos empezaban a acercarse. Unas palas, unas orejas, un gigote... El pequeño ratoncito, me miró un poco atentado, y el gato, se dio a su narco y le dijo... ¡Aguate, guate, guate! ¡Aguate, guate, guate! Comenzó el pequeño ratoncito. Se conocían... Se conocían... Por el idioma de los cereos. Justamente aquel gato... Había salido también por la mañana... saltándolos para la última hoja... y escaparlos hacia la tierra. Y justo, 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 justo... viene a dar un pulso. Así que... Se hicieron amigos. Y pensaron que ya que los dos sean diferentes, nunca habéis para que fueran ver el gato. Ya no lo he hecho. No, 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 no. Es que no lo vais a hacer. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. Y aunque los gatos y los gatos... a veces se llevan mal... porque los gatos se tienen con ellos. Pues hay veces que también se hacen amigos. Y el punto es gato. Este gato y este gato se hicieron amigos. Y a partir de aquel día se les presentan. Así que si alguna vez... vais paseando... o incluso en el colegio... o incluso en la calle... os encontréis a un pequeño gato. O a un gato, un poco más grande... que hablan un poco raro. No se trae con ellos. Ni les traeis helados. Y se trae con los amigos tuyos. Por supuesto, un pasillo en condiciones interesantes... a partir de los sueños. Y por lo único raro... este cuento... se ha acabado. Y la dimensión que les trae el cielo... es igual yo a la maestra. que es muy raro. Aplausos... 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 y hay que contar cuentos. Es el plástico. Es el plástico. Es el plástico. El plástico es lo mismo que tuvo para que todo el día aparezca en el cual se hagan contarlo. Así que tendré que contarlos a un plástico más, ¿no? Sí. Córdalo bien porque lo que estamos traiendo es el plástico. A ver. Vamos a... Sí, pues ya contarlo bien. Los han cuentos a partir de un plástico. Porque los plástico están muy fuertes, ¿no? Los plástico están muy fuertes. Y, a veces, nos lo podemos imaginar, tomamos un cante. Y nos hemos imaginado cómo era el gato. O lo podemos ver. Y aquí tenemos los cuentos de Rosa Caramelo. No sé si a ti la conoces. ¿No la conoces? Sí. ¿Sí? No. Bueno, por Rosa Caramelo, en realidad es el título de este libro por algo muy especial que sucesa anterior. Es la historia de Margarita. Margarita es la historia de Margarita. Es la historia de Margarita. ¿Sí? En el mundo de los montantes, hace muchos montantes, muchísimos, muchísimos, todas las montantes vivían dentro de una valla de madera. Las montantes, y las montantes se repasaban, pues que eran todas de color. Y, mira... ¿A qué no está después? No, no está. Pues ya. Este descargaba ya de madera. Nacían unas flores que la verdad es que eran muy bonitas. Se llamaban anuales y peonitas. Y las lepas tenían que comer esas flores en Navidad. Pero hacían que sus dientes pusieran un bonito. Y entonces mi mamá, aparte de poner las rosas, me colgaban grandes adornos rosas, zapatos rosas, en la cola de esponja de las vidas rosas. Y allí vivían todas las filipandras dentro de la valla de madera. Pero, ¿se acuerdan?